El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6572. Estamos en Super Astro Luna y para hoy miércoles 16 de febrero nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado. Si aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado. Si aciertan las dos últimas cifras y el signo y es momento de conocer el ganador. Es el número 6668, el signo Aries. Aquí va de nuevo el resultado. Gana el número 6668, signo Aries, 6668, con el signo Aries. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web los resultados. Feliz noche.